Los muy malos hábitos de alimentación, los muy malos hábitos de higiene, de ejercicio y dieta nos tienen pues con una pandemia que se llama aterosclerosis coronaria y aterosclerosis en general en el cuerpo. Esto es el mal acúmulo de colesterol por todas las arterias del cuerpo. Ahora sí tenemos ya como un 20% de incremento en pacientes jóvenes de aparición de infartos. Estamos expuestos a mala comida, a mucha diabetes y obesidad en México, que son factores que inflaman las arterias de manera temprana. Ahora hemos estado viendo gente de 40 años con infartos de manera frecuente o por lo menos con enfermedad aterosclerótica coronaria, que es la inflamación y el acúmulo de colesterol en las arterias coronarias. Desde que se lanzó el programa Siste Infarto, que fue en septiembre del año pasado y bueno, ya vamos a cumplir un año del programa y la verdad es que ha funcionado bien, se ha ido adecuando y cada vez la estrategia es más efectiva para los derechohabientes. Cabe señalar que también el programa contempla atender no derechohabientes si llegan con una urgencia real. Lo que hacemos es que en 12 hospitales de la zona metropolitana y conurbada se detecta el infarto, se inicia la estrategia farmacológica y nos lo refieren para angioplastía y aquí tenemos varios pacientes jóvenes, afortunadamente la mayoría casos de éxito. El programa Siste Infarto ha reducido la mortalidad hasta desde un 16 a un 6% y vamos muy bien con esto. Siempre la prevención va a ser la mejor medicina y hay muchas maneras de prevenirlo, sobre todo controlar obesidad, diabetes, hipertensión y sin duda cesar el tabaquismo, que es una de las peores causas de aterosclerosis y desencadenantes de problemas cardiovasculares.